Es una agenda muy rica, tradicionalmente siempre ha sido una agenda muy rica, pero ahora queremos llevarla a un nuevo nivel. Tenemos el próximo año, en el 2023, el 200 aniversario de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Queremos que esta es una oportunidad inmejorable, profundizar el diálogo político y profundizar la agenda de cooperación entre México y Perú, y sobre todo, para que esta agenda de cooperación pueda atender las grandes prioridades que los dos países compartimos. Son muchos los desafíos que vamos a enfrentar en los próximos años. Seguridad alimentaria, el ámbito de salud, educación, seguridad hídrica, en fin, los temas son muy amplios. Sabremos encontrar proyectos que contribuyan a resolver estos problemas.